Y uno si no está llorando aquí, señores, o estamos en tensión con una musiquita sin, bien fuertecita, de suspenso, porque en este momento, como todos los jueves, nuestro adorado equipo de producción nos acostumbra a disfrutar de un material especial, dependiendo de cuál sea la polémica o los... Lo más sonado. Los acontecimientos relevantes de la semana, sí, May, tienes toda la razón. Y por supuesto que últimamente nuestras vidas giran en torno a la detención del rapero Sean Diddy Combs, que se dio a conocer que muchos han sido los artistas de Hollywood que han sufrido de acoso. Pero, ¿será que vemos este material, May? Vamos a verlo entonces de una vez que ya lo tenemos acá preparado para ustedes. Adelante. Los escándalos de abuso en los que las víctimas han sido celebridades cada vez son más frecuentes en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Asimismo, en los últimos años se han conocido infinidades de casos en los que famosos y estrellas de Hollywood han sido señalados de estos delitos. Como el más reciente protagonizado por el rapero Sean Diddy Combs, quien fue arrestado el pasado 16 de septiembre. La industria del entretenimiento no solo se ha visto opacada por aquellas celebridades que han protagonizado escándalos de abuso, sino también por aquellos famosos que han sido víctimas de este tipo de delitos. Desde hace unos años, numerosas celebridades y estrellas de Hollywood han alzado su voz para compartir sus experiencias y denunciar que han sido víctimas de abuso. Por lo que este fenómeno ha generado un movimiento de solidaridad en el que artistas como Demi Lovato, Lady Gaga, Demi Moore y entre otros famosos han tenido el valor de revelar sus dolorosas experiencias para hacer justicia. Por eso hoy les estaremos recordando y contando algunas de las celebridades que han denunciado que han sufrido de abuso en algún momento de su vida. Comenzamos con Demi Moore. En su autobiografía Inside Out, la actriz reveló que sufrió de este delito a los 15 años por un hombre que le pagó 500 dólares a su madre. En el libro, Demi revela los traumas que le dejó este doloroso hecho y cómo hizo para sobrellevarlo. Seguimos con Demi Lovato, quien a través de su documental Demi Lovato Dancing with the Devil, la cantante habla sobre sus problemas de salud mental y adicciones. Lo más impactante de la producción es la revelación que hace sobre que sufrió abusos cuando apenas tenía 15 años. Brendan Fraser, el actor conocido por películas como La Momia, reveló que fue víctima de abuso en el 2003 por parte del periodista Philip Burke, quien era presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La cantante Cristina Aguilera, en diversas entrevistas, la artista ha hablado sobre el abuso y maltrato psicológico que sufrió de parte de su padre y cómo estos hechos le afectaron tanto en su vida personal como en su carrera. Otra artista que sufrió de este delito fue Lady Gaga, y es que la reconocida cantante y actriz reveló que sufrió acoso y abuso por alguien de la industria musical cuando arrancó su carrera. Según la artista, sufrió de psicosis total después de que abusaron de ella cuando tenía 19 años. Y sin duda, la más reciente y la que fue sorpresa para muchos es la de Buku Abail. La cantante de 26 años, hija de R. Kelly, acusó al rapero de abuso, quien actualmente se encuentra en prisión tras haber sido condenado por múltiples cargos de abusos a menores. La artista afirmó que estaba demasiado asustada para denunciar el modo en que supuestamente la trató cuando era niña. Estos son algunos artistas de Hollywood que han tenido la valentía de denunciar este tipo de abusos por los que tuvieron que pasar. Y aunque en la mayoría de los casos estos delitos los sufrieron muchos años atrás, nunca es tarde para alzar la voz y que la justicia pueda ejecutarse para los culpables. Una locura definitivamente y cada vez son más los artistas que se suman a este movimiento que está bien parecido a lo que estaba sucediendo May en el 2017 con el movimiento Me Too. Pero ahora se habla no solamente en el caso femenino, sino también en el caso masculino. May me acaba de decir algo que me llamó poderosamente la atención y es que es cierto, hablamos del abuso de Justin Bieber a lo largo de su infancia y de su juventud. Pero en verdad esas no son declaraciones del mismo, sino de su entorno. Nunca lo ha comentado abiertamente, aunque yo digo que ya debería, ya es momento que él quizás saque todo eso que tiene por dentro y que creo que todas estas personas que han hablado es precisamente por eso, porque ya no aguantan más. Y ojo, un centenar que seguro no ha ni siquiera podido hablar abiertamente sobre esto. O sea, estos son apenas algunos de los casos que conocemos, pero hay muchos que ni siquiera se han atrevido. Hace poco, por ejemplo, también y que me parece que es un caso espeluznante, el de Drake, de Drake George, Drake Bell, que pues salió prácticamente denunciando todo lo que sufrió en Nickelodeon y que no es ni siquiera el único que sufrió de esa red que había en Nickelodeon, que bueno, nosotros lo veíamos en la pantalla espectacular y resulta que bajo ese sueño pues había algo bastante pesado para ellos, que era pues un productor, un director o alguien detrás de ellos, pues para que pudieran seguir allí con este tipo de abusos. Para nadie es un secreto que, lamentablemente, yo creo que el mundo de Hollywood es lo más turbio que puede haber en el planeta Tierra, señores. Ustedes solamente conocen la punta del iceberg, incluyéndonos, porque a los medios se le dan migajitas de todo lo que acontece, señores, a puerta cerrada. Tal es el caso de Sean Didi Combs que lleva años, señores, pasándonos todas esas fechorías, esos actos terribles y asquerosos en nuestras narices durante tanto tiempo, disfrazados de fiestas, disfrazados de sesiones, de grabaciones musicales, o sea, tantas cosas y como bien lo dice May, faltan muchísimos más por hablar. La hija de R. Kelly, señores, ¿cuántos años lleva preso R. Kelly? Y ahora es que vinimos a enterarnos de esto, o sea, cuando el primer abuso que se debió haber desenmascarado de este terrible artista era el de la hija y fue el último del que nos enteramos. Y supieras que de todos los casos, los que más me han, pero parecido espeluznante, es lo de un padre a una hija. Uy, sí. Cristina Aguilera, el caso de R. Kelly también, pues la hija ahora sale a dar estas declaraciones y sin duda alguna, qué terrible ser humano tienes que ser para abusar de alguien, oye, o sea, obviamente alguien conocido, pero alguien de tu familia y que sea tu propia hija, es como, lo hace más monstruo todavía. De quien sea, si te pones a ver, por todos lados, desde donde lo veas, o sea, son actos terribles y demuestran la poca humanidad que pueden llegar a tener ciertos artistas. No vamos a decir que todos, pero en efecto, hay mucho que desconocemos, señores, y cada vez más la gente está como en ese despertar en las redes sociales de no querer calarse absolutamente nada, de llamar a la justicia, de que no importa si hayan pasado años, hay que hablar. Ese siempre va a ser el consejo número uno, no importa que hayas ido hace mucho tiempo, oye, siempre tienes que abrirte, porque si no, mira lo que pasa en el peor de los casos cuando te quedas con esas cosas atrapadas. Mira por todo lo que ha pasado Justin Bieber, por ponerte un ejemplo de 40 mil artistas, como Demi Lovato, que hasta en dos oportunidades estuvo a punto de quitarse la vida. O sea, señores, son muchas cosas turbias las que suceden día tras día, así que yo siento que siempre hay que abrirse, hay que hablar, llamar a un especialista, hablar con tu familia, con amigos, con quien sea, esa va a ser la reflexión con este tema. Y eso sin duda se lo debemos al movimiento Me Too, que bien lo nombraste, gracias a este movimiento, es que muchas cosas han salido a la luz, así que, pues, sin duda alguna hay que agradecerlo, que tomen fuerza para alzar su voz y simplemente comentar por lo que está pasando.